Las tierras de España a galopar hasta enterrarlos en el mar A corazón suenan, resuenan, resuenan Las tierras de España en las herraduras 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 A corazón suenan, resuenan, resuenan las tierras de España en las herraduras, galopa caballo Cuatralbo, jinete del pueblo caballo de espuma. A galopar, a galopar, hasta enterrarnos en el mar. A galopar, a galopar, hasta enterrarnos en el mar. A galopar, a galopar, hasta enterrarnos en el mar. A galopar, a galopar, hasta enterrarnos en el mar. A galopar, a galopar, hasta enterrarnos en el mar. A galopar, a galopar, hasta enterrarnos en el mar. A galopar, a galopar, hasta enterrarnos en el mar. A galopar, a galopar, hasta enterrarnos en el mar. A galopar, hasta enterrarnos en el mar.